Radio Cermex, el sonido grupero. 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 ¡A lugar a la bombarde! ¡Vuelve! ¡Negativo! ¡Abrázame mar azul! ¡Abrázame mar azul! Con tus inquietantes olas ¡Abrázame mar azul! ¡Me llevas para la playa antes que salga la aurora! ¡Me llevas para la playa antes que salga la aurora! ¡Me llevas para la playa antes del amanecer! ¡Debajo de esa palmera y me espera una mujer! ¡Debajo de esa palmera y me espera una mujer! ¡Abrázame mar azul! ¡Y llévame hasta la playa antes que venga la aurora! ¡Y llévame hasta la playa antes que venga la aurora! ¡Bonito! ¡Abrázame! ¡Negativo! ¡Negativo! Radio Cermex El sonido brujero Quiero, 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 quiero Óyeme bailón El hombre ilusión Baby, 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 baby El hombre ilusión Baby, 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 baby El hombre ilusión Baby, 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 baby El hombre ilusión Baby, baby, baby El hombre ilusión Baby, baby, baby Ahí va, ahí va El musical para sal Baby, baby Un Warszaw Baby, baby, baby ¡Gracias! 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 ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oye, pero mira, mira, mira cómo baila Nadia Azul. Gracias por ver el video.